Bueno, imagínense si se hubiese denunciado de que un expresidente pasó a formar parte del Consejo de Administración de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, o lo de Odebrecht, que se dio un contrato a Odebrecht para que Pemex le venda gas subsidiado. Bueno, le cuesta a Odebrecht el 25% de lo que cuesta el gas en el mercado. ¿Y quién paga ese subsidio? Pemex. Amigos y amigas, vamos a ir a la mañanera porque hoy el presidente López Obrador hace una denuncia que muy pocos sabíamos. Felipe Calderón hace negocios con los empresarios, con sus amigotes. Privatiza los centros carcelarios. Hoy el pueblo de México está pagando arrendamientos muy caros como si fueran hoteles de lujo. Así lo dijo el presidente. La pregunta es, ¿cuánto le tocó a Felipe Calderón por darle estos negocios a los empresarios? Que hoy el pueblo de México es el que está pagando. Amigos y amigas, vamos a ir al video. También a el capitán segundo de infantería en situación de retiro, José Manuel Vélez Astudillo y particularmente a Dani Hernández Sánchez, subteniente de infantería, que se las hacen directamente a usted. Ahora sí la entrega. La primera pregunta, presidente. Acaba de mencionar el tema de transparencia, combate a la corrupción. Particularmente el auditor ha hecho en más de una ocasión señalamientos que el actual Sistema Nacional Anticorrupción que se reformó, o sea, creo que en 2015 no funciona como debería o ha generado pues ahí varios… no ha cumplido con su objetivo pues. El auditor también ha solicitado a los propios diputados la forma de que se pueda auditar en un tiempo más real, más cercano a la administración. Esto ayudaría a reducir incluso la incidencia que hay en algunas irregularidades, pero lamentablemente también reportes recientes argumentan que en 20 años la Auditoría Superior de la Federación pues solamente ha hecho más de mil denuncias, mil 300 denuncias aproximadamente, y solamente hay aproximadamente 20 sentencias o casos que se han dado a través de estas denuncias que emite la Auditoría Superior de la Federación. Con respecto a eso, ¿usted ha planteado algún proyecto para darle más facultades, pedirle a los diputados que puedan solucionar quizás en el tema más jurídico con reformas las disparidades que existen entre el Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, las auditorías en los estados, muchas de ellas no pues o están casadas con el gobierno estatal o simplemente se ven completamente absorbidas por la Auditoría Superior de la Federación. ¿No hay algo que se haya planteado desde el Ejecutivo Federal para el respecto de estos temas? Pues sí, primero la denuncia, que no se limite la denuncia ciudadana y que todos ayudemos para combatir la corrupción. Eso es importante, el que haya esa voluntad de no permitir la corrupción. También la decisión de que no haya impunidad, que no se proteja a nadie. Y lo tercero tiene que ver con el funcionamiento de las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Por lo que a nosotros corresponde es la Secretaría de la Función Pública y está actuando bien en ese sentido, bueno, en lo que es su responsabilidad. Está actuando bien la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Erindira Sandoval. Pero el Poder Legislativo pues tiene este instrumento que es la Auditoría Superior de la Federación. que en efecto, cuando tiene auditorías terminadas, ya pasó mucho tiempo, hace falta acortar los plazos. Eso puede requerir una reforma legal para que puedan actuar con más prontitud. Porque es la función principal de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto y desde luego la vigilancia en el ejercicio del presupuesto. Ese instrumento de vigilancia tiene que funcionar adecuadamente. No como antes, que estaban ahí de floreros de alcahuetes, los que estaban ahí en la Auditoría Superior de la Federación. y también existe la Fiscalía Anticorrupción, que es otro organismo que se creó para combatir la corrupción, que incluso cuando se creó este nuevo organismo, porque así querían resolverlo todo con la simulación. Cuando se creó la Fiscalía Anticorrupción, la corrupción no era delito grave en México. La Constitución no consideraba que la corrupción fuese delito grave. Se modificó ya la Constitución. Pero cuando crearon la Fiscalía Anticorrupción era para simular. Lo que pasa es que ahora es distinto. Entonces, existe ya la Fiscalía Anticorrupción y hay que acudir a ella. Entonces, estamos hablando de tres instancias. La Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, seguir denunciando actos de corrupción y ayudar a todos a que no haya corrupción. Porque lo que había antes era un silencio cómplice. Por eso tenían cooptada a la prensa, a los medios. La consigna era obedecer y callar. No se conocían casos de corrupción. No se daban a conocer, sino otra hubiese sido la situación en el país. Imagínense si se hubiese denunciado a tiempo cuando estaban entregando los contratos leoninos para la compra de gas o cuando entregaron los contratos para construir penales que significaron y siguen significando un gasto elevadísimo para el pueblo de México. Les decía yo que un penal de esos que construyeron es el equivalente a un hotel de gran turismo. Lo que cuesta rentar un hotel de gran turismo. No cinco estrellas, sino de lo más exclusivo. Durante todo un año cuesta menos que lo que tiene que pagar el gobierno por mantener un reclusorio que fue privatizado. Increíble. Imagínense si se hubiese denunciado de que un expresidente pasó a formar parte del Consejo de Administración de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. O lo de Odebrecht que se dio un contrato a Odebrecht para que Pemex le venda gas subsidiado le cuesta a Odebrecht el 25 por ciento de lo que cuesta el gas en el mercado y quién paga ese subsidio Pemex miles de millones de pesos y así como es bueno imagínense que se hubiese denunciado pero con más fuerza sí lo hicieron algunos pero muy pocos lo de la venta de la planta de fertilizantes que hubo un sobreprecio de doscientos millones de dólares todo esto ayuda a la denuncia que no nos quedemos callados porque estas cosas no se denunciaban la gente no lo sabía yo repito que cuando íbamos a los pueblos a decir de que habían comprado un avión para doscientos cuarenta pasajeros un avión de veinticinco metros de ancho por setenta de largo y que tenía sala de juntas de alcoba y que era para ir a Europa en diez horas sin recarga de combustible y que había costado o que iba a terminar costando siete mil millones de pesos la gente no sabía no sabía era silencio cómplice ahora no entonces hay que denunciar como lo hacen ustedes eso nos ayuda mucho para que este no haya abusos de poder si logramos que lo vamos a lograr desterrar la corrupción se va a lograr la transformación de México si acabamos con la corrupción sacamos adelante al país amigos y amigas vamos a despedirnos de esta información ya sabes si te gustó suscríbete a este canal además comparte la información para que el pueblo de México esté enterado de lo que está haciendo de lo que hizo esa alianza que hoy está en contra del presidente López Obrador porque no se te olvide que quieren llegar nuevamente al poder para seguir saqueando al pueblo de México aquí está una muestra más de lo que denunció el presidente hoy en la mañanera nos vemos en el próximo video o Gracias por ver el video.